Esta es mi reseña extendida de la película Matrix Resurrecciones, película que afortunadamente esperé a que saliera en HBO Max para poder verla. No quería pagar una entrada al cine para verla, y no por falta de cariño a la saga o a la franquicia, mejor dicho, sino porque no veía un nivel de espectacularidad que me llamara mucho la atención. Y teniendo en cuenta que la trilogía original es extremadamente espectacular, sobre todo la primera cae en la categoría de revolucionaria, es muy triste decir eso, sobre todo en una época en la que alcanzar cierto nivel de espectacularidad es relativamente asequible. Es mucho decir, y creo que aunque no sea el objetivo de la película de ser rompedora técnicamente, que no cumpla con un estándar básico, con un nivel relativamente similar a su peor versión en cuanto a la trilogía original, es muy triste. Y si comienzo hablando del apartado técnico en esta película, es porque sus antecesoras fueron algo realmente increíble, incluso hasta el día de hoy. Sí, obviamente el CGI no es lo mejor, los efectos especiales de la película, lo que tiene que ver con los efectos por computadora, quedaron muy atrás. Se ven muy artificiales, de hecho ya se veían bastante artificiales en su momento. Pero todo lo que tiene que ver con el apartado práctico, las coreografías, el slow motion obviamente, que la misma película hace un poco de burla al respecto de cómo la gente seguramente va a pedir slow motion bien usado. Pero es obvio que iba a ocurrir eso, teniendo en cuenta que es una de las características principales de la trilogía original. Todo eso en la trilogía original se mantiene sólido, incluso hasta el día de hoy, muchísimos años después. Y esta película no solamente falla en entregar algo rompedor en el apartado técnico, creo que técnicamente los efectos son decentes, están bien, están bastante bien. Pero lo que tiene que ver con el apartado práctico, lo que tiene que ver con las coreografías, con las escenas de acción, son muy, muy pobres. Hay pinceladas de cosas que se pudieron haber hecho que me entusiasman mucho a nivel escenas de acción, pero hay cero esfuerzo por crear momentos interesantes a nivel movimiento de cámara, a nivel combate mano a mano, a nivel escenas de disparos. Hay una pobreza creativa en cuanto a las escenas de acción muy deprimente, que no es malo realmente si te lo pones a pensar, es simplemente decente. Pero teniendo en cuenta que es la misma directora que se encargó en su momento de las películas originales, y teniendo en cuenta lo que hizo la película de John Wick y la repercusión que creo en cuanto a elevar la vara en las escenas de acción, en el combate mano a mano, en las coreografías, en que los actores hagan sus propias escenas, en tener escenas de acción que claramente se pueda ver lo que están haciendo los personajes, y teniendo encima al protagonista de esa misma película en tus escenas de acción, es un desperdicio realmente enorme. Pero ahora no me quejaría de las escenas de acción ni del apartado técnico, simplemente sería una mención si la historia fuera algo sólido o incluso aceptable, que justifique esta ausencia de calidad elevada en el apartado digamos más relacionado a lo espectacular. Pero la historia creo que tiene muchas ideas interesantes, me gusta que se tomen muchos riesgos, hay muchos momentos en los que no estaba entendiendo lo que estaba pasando, y claramente mis expectativas en cuanto a lo que yo esperaba en una historia del estilo se vieron totalmente destruidas ante ideas muy interesantes, conceptos muy imaginativos. Y fue entonces cuando empecé a entusiasmarme, y abrí la puerta a la posibilidad de que la película no era lo que yo estaba esperando, pero que en su lugar me iban a dar algo creativo y disfrutable, aunque no se sienta como Matrix. Yo ya sabía que la película tenía una recepción bastante mala, entonces ya no me esperaba una buena película, pero cuando empecé a ver estos conceptos interesantes, no pude evitar sentirme feliz, por ver que estaban haciendo algo interesante y que fueron lo suficientemente valientes para meterse con una franquicia tan amada, y que tenían un camino tan claro en seguir el mismo camino que había dejado las películas anteriores. Que de entrada no tenía por qué existir esta película, todos sabemos por qué existe esta película, como el mundo del streaming y crear contenido y evocar a la nostalgia para estas grandes productoras como HBO Max, como Disney, como Amazon, es muy importante, pero si lo que estás buscando es crear una conexión, que la película lo hace mucho, con el contenido original, cambiarlo tan bruscamente, cambiar la esencia tan bruscamente, y recordar constantemente a través de imágenes, literalmente de las películas originales, y hacer algo que está muy lejos en cuanto a esencia de eso, es una muy mala decisión. Sobre todo si con estos conceptos interesantes, no vas a terminar haciendo absolutamente nada que valga la pena. Y tristemente esto es lo que pasa con la película, al final ninguno de estos elementos convergen en algo coherente, en algo satisfactorio, y termina siendo algo muy forzado diría yo. Sobre todo al final, que da mucho la sensación de que no viene a cuento de absolutamente nada, y de repente parece que te quieren dejar un mensaje acerca de un tópico que apenas es explorado en la película. Creo que es demasiado caótica para su propio bien, y te diría que quizá media hora hubiese ayudado, o quizás hacer de estos dos películas hubiese ayudado para explorar un poco más todos estos conceptos, pero realmente no, no vale la pena. No hay gente detrás de las cámaras que tengan la suficiente motivación o intención de hacer algo que haga justicia a la saga original, de hacer algo interesante, rompedor, pero que conserve la esencia, o al menos que dé la mitad de lo que la gente esperaba al momento de pagar una entrada al cine en una época complicada, y sentarse a ver tu película. Incluso de momentos, la misma película parece burlarse de las cosas que los fans aman de la trilogía original, y realmente por momentos se siente insultante. No quiero esplayarme mucho más, porque la película ya se dijo muchísimo, y los problemas principales de la película son básicamente estos. Me hubiese gustado mil veces más ver estos conceptos, estas ideas, en una película que no tengan nada que ver con Matrix, o incluso, por qué no, hacer varias películas de Matrix, hacer una serie del mundo Matrix, pero sin tocar algo que había quedado muy cerrado en la trilogía original, sin tocar a estos personajes, sin tocar sus historias. Puedes nombrarlos, puedes utilizar flashbacks, utilizar a Neo como una entidad cibernética, y no traer al actor, no revivirlo. Obviamente se hubiese dado mucha más manga ancha a los realizadores, si hubiesen querido contar otra historia en el mismo universo. Y creo que este feeling de sentir que están retocando todo, y de que están trayendo aire fresco a la franquicia, que de nuevo no hacía falta volver a explorar, hubiese sido muy bien recibido. E incluso a HBO le convenía poder sacar algo que solamente se vea en su plataforma y que no se ha compartido con el cine. ¿Y por qué no hacer una serie del universo Matrix? Hace relativamente poco anunciaron de que ya no van a hacer más películas de Matrix, obviamente a causa de la recepción negativa que tuvo la película, y no deberían estar sorprendidos porque es realmente lo que se buscaron. En fin, y para terminar, esa es mi opinión sin spoilers de la película Matrix Resurrecciones. De nuevo, ojalá hubiesen hecho una serie. Animatrix es el ejemplo perfecto de que hay muchas cosas que se pueden hacer, e incluso hacer historias cortas nuevamente al nivel de Love, Dead and Robot, pero creo yo que es un tren que ya se les pasó, y por no detenerse a tomar decisiones mejor pensadas, acabamos con este resultado. Gracias por ver el video, y si te gustó, no te olvides de darle me gusta y suscribirte.